Hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal Variedades Carly TV. Queremos darles las gracias por todos los comentarios, sugerencias y los likes que nos han dado, porque nos han servido para tener para ustedes un mejor contenido. Bueno, y entran de materia, hoy vamos a elaborar este precioso collar que contiene perlas ácidas, colores suaves, tiene brillante, ideal para utilizar en cualquier momento del día y con cualquier prenda. Bienvenidos. Bueno, aquí en la tabla de diseño, tengo organizados los materiales que voy a utilizar. Como les comenté al inicio del video, tengo perlas de diferentes colores, tengo perlas negras de diferentes tamaños y las rondelas, que son las que le van a abrir el collar y un broche. Para comenzar, vamos a cortar 5 tiras de 65 centímetros de hilo chino y con una candelita vamos a adelgazar las puntas para poder ensartar. Ahora, después de que tengo estas 5 tiritas recortadas y adelgazo las puntas, voy a darles las medidas de las 5 tiras que vamos a realizar. La primera es de 36 centímetros, la segunda de 37, vamos a hacer dos de 38 y una de 39 centímetros. ¿Por qué van dos del mismo largo? Para poder que el collar quede como enredadito y no quede como encascada. Entonces, cuando yo digo que voy a hacer 36 centímetros, es que voy a tomar de estas perlas, las pequeñas, así. Vamos a colocar, siempre vamos a tomar como base 5 o 6 unidades. ¿Qué quiere decir? Vamos a tomar así una, dos. Le meto un cristalito para que le dé brillo. El hecho es que como son del mismo tamaño, vamos a tomar siempre 6 o 5. 3 4 5 6 Ustedes la pueden colocar en diferentes formas. Ustedes aquí pueden empezar con una de estas grandes y luego empiezan otra vez. Por ejemplo, una en desorden, nunca llevando un mismo patrón. 2 3 Esta sería la cuarta Así Y ahora sí vamos con 5 unidades. Aquí para empezar dijimos que 6, pero aquí vamos a colocar 5. Así, 2, 4, 5. Y ahora vamos a colocar una perla. Y vamos decorando como queramos. Entonces, siempre colocando en el medio 5 piedritas. Como les decía que la primera vuelta que hicimos, que íbamos a hacer era de 36 centímetros. ¿A qué me refiero? Ustedes cortan los 65 centímetros de hilo, pero adentro van a hacer 36 centímetros de piedritas. De esta manera. Si ustedes miran aquí me da exacto 36 centímetros de hilo, entonces las voy colocando aparte y ahora vamos a hacer una que mida 37 centímetros. Ustedes miran aquí como yo la decoré. Miren, aquí le metí una grandecita. Siempre dejando espacios. Miren, 1, 2, 3, 4, 5, 3, 5. Que sea como intérvalos que vayan. Lo que más predomina es esta perla que está aquí, la pequeña. Porque es la que va a mandar la pauta en el collar. Y le estamos dando brillo con estas rondelas y estas que son más pequeñas, las faceteadas. Bueno, aquí ya hice las 5 tiras. Como les dije anteriormente, ustedes van colocando las perlas como ustedes quieran que vayan repartidas. Lo importante es que no queden montadas. Si ustedes ven, casi nunca queda una encima de la otra. Ellas quedan como en diagonal. Y quedan bien repartidos los colores. Para en el momento de amarrarlo o anudarlo, ustedes lo puedan acomodar. Esta la voy a voltear para que no queden trocados los colores. Porque acá tengo una fucsia, entonces esa fucsia que me quede para el otro lado. Bueno. Estas medidas, como ustedes ven, van a quedar así. Bueno. Ahora lo que voy a hacer es a tomar el broche. Que es este. Pues a mí no me gusta desensatarlo para no equivocarme. Entonces lo que voy a hacer es... Es este. Entonces se tiene ese sistema. Aquí. Entonces ustedes hacen esto. Así queda el broche. Entonces vamos a dejarlo ahí. Y vamos a empezar a ensartar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Metemos por aquí. Y hacemos un nudito. De esta manera. Uno. Y dos. Dejamos el broche como está y apretamos de esta manera. ahí y pasamos este que está por acá en esta misma filita así para que nos quede fácil hacer el nudo aquí simplemente hacemos esto nos metemos por aquí y templamos así con una tijerita vamos a cortar los pedacitos que nos sobran y sellamos con la candela cortamos lo que nos sobra dejando unos tres milímetros a ambos lados y vamos a sellar de esta manera acercamos y hacemos lo mismo al otro lado dejamos un margen aquí que nos sobre un pedacito de unos 5 o 4 milímetros para que el collar no quede tan apretado no se vea rígido así queda el collar totalmente anudadito mientras lo que se ve el acabado ahora me queda una quinta tira pero el herraje tiene 4 el broche porque es una quinta porque se ve más lindo si te hicieras y queda más tupido si ven entonces esta quinta sarta usted esa quinta tira ustedes la pueden colocar donde quieran la pueden colocar acá arriba la pueden colocar en medio donde ustedes deseen porque ella lo que le va a dar el volumen al collar yo voy a tomar en cualquier lado puede ser aquí en la primera en cualquier lado la voy a colocar no interfiere para nada en el estilo del collar entonces hago lo mismo hago el nudito y quemó y sello y ahora templo hago curva porque al hacer curva es donde me da el margen del collar si quieren de acá también la pueden pegar de la segunda o de la tercera como quieran yo la voy a colocar aquí en la segunda acá la coloque en la primera acá la voy a colocar en la segunda así templo entonces hago la hago el nudo así este es más sencillo aprieto dejo el margen que les digo para que el collar no quede tan rígido y recorto y así terminamos este collar como les dije por sus por el color del collar y por el tono mientras el queda así si una más larga una más corta queda como enredadito y eso lo que hace que el collar se vea lindo también si ustedes quieren antes de colocarlo lo pueden lo pueden enrollar un poco y les va a dar otro efecto pero me parece más lindo que queda más casual así como lo como lo hicimos este collar como les estaba informando me parece que por los colores que tiene con una blusa blanca con una blusa blusa negra con una blusa de cualquier tono les va a servir y lo pueden usar en el día o en la noche espero que les haya gustado muchísimo y es muy muy fácil de hacer el único raje que tiene es el el broche de resto es solamente hilo y nudos bueno ya se hemos terminado por hoy espero que les haya gustado muchísimo este collar recuerden despachos a domicilios dentro y fuera del país visiten nuestra página www.variedadescarol.net encontrarán una variedad de productos para crear hermosos accesorios hasta una próxima oportunidad www.variedadescarol.net